Un placer estar aquí con vosotros. Yo voy a hablar de por qué las empresas creo que tienen que cambiar sus códigos de comunicación, porque el consumidor está cambiando. Y si no, miraros a todos vosotros, que seguro que compráis ya de una manera radicalmente diferente a como lo hacen vuestros padres, eso segurísimo, incluso a como lo hacíais hace 4 o 5 años. Yo creo que las claves del éxito del pasado ya no valen ni para hoy ni para el futuro. De hecho, los directores de marketing ya no hacemos planes de marketing ni para 2 ni para 3 años, ni siquiera para un año. Ya nos hacemos casi para 3 o 4 meses porque prácticamente el mercado está continuamente cambiando y nos hace que tengamos que estar continuamente replanteándonos lo que en un principio nos habíamos planteado como algo seguro. Por lo tanto, yo creo que todo lo que hemos aprendido en el pasado ya no vale prácticamente para nada y hay que volver a aprenderlo. Estas son las 5 compañías o las 6 compañías más admiradas del mundo en este momento. Si las veis, cada una de ellas, espero que se vea bien, seguro que todos tienen muy buena vista, ¿vale? Veréis que todas ellas o la gran mayoría de ellas no ofrecen simplemente un producto. Lo que están ofreciendo básicamente son experiencias, ¿vale? De hecho, Apple no vende un producto, no vende tecnología, sino lo que está vendiendo es todo lo que significa ser una persona Apple dentro de ese concepto. Y así si bajamos a todas y cada una de ellas. Hace exactamente 4 años, algunas de ellas están, otras se han movido, muchas han desaparecido del mapa. Si pensáis en vosotros mismos hace 10, 12 años, seguro que Sony os parecía una de las empresas más punteras que había en ese momento. Sony hoy en día prácticamente no aparece en muchos de los rankings, ¿vale? Por supuesto, de empresas más admiradas, ¿vale? Y en las que la gente realmente piensa, tienen algo que decir. Y eso es porque el consumidor ha cambiado radicalmente y porque al final quien otorga estos puestos, obviamente, somos todos y cada uno de nosotros. Hemos pasado, y estoy convencida que hemos pasado de la era del producto puro y duro, ¿vale? Aquel en el que estábamos acostumbrados y que nos venían constantemente a la era de las experiencias. Todos los productos son iguales, todos los productos son commodities, ¿vale? Y por lo tanto, al final, lo que un cliente está exigiendo no es simplemente un producto, y todos estamos metidos, insisto, en el mismo tipo de producto y en la misma guerra de precios, sino si realmente alrededor de ese producto me estás dando algo más. Y por ese algo más, sí que estoy dispuesto a pagar, tal vez un poco más, y sobre todo a comprar tu producto en vez de estar pagando. ¿Os acordáis del último anuncio de televisión que habéis visto, alguno de vosotros? ¿Alguien se acuerda? ¿De valen de esta mañana, a las 5 o 6 de la mañana? Nadie, ¿no? Y os acordaríais de este vídeo que hicimos los dedos, funciones, EOIGA, etc., etc., vale, si hubiera sido alguna de las personas, vale, que hiciera esto. Gracias. 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 Esto sí que es tomarse su tiempo. A mí me encanta la imagen de ese señor mayor que hubiera matado por subir por las escaleras mecánicas en otro momento y dice, me voy a perder yo la experiencia de ir pateando un piano, ¿no? Siendo las escaleras. Estoy segura que cualquiera de vosotros os hubierais acordado mil veces más de esto que cualquier anuncia en televisión en prime time, aunque hubiera sido el protagonista Angelina Loli, Brad Pitt o cualquiera de los actores que me mole y me guste. ¿Vale? Porque al final es algo que realmente es lo que estáis sintiendo y experimentando. Pero estoy segura que lo que sí os acordáis perfectamente es del último tweet, post, whatsapp que habéis enviado hace exactamente dos segundos, ¿vale? Porque es algo en lo que vosotros interactuáis y estáis haciendo algo directamente y por eso tienen tanto auge en estos momentos las redes sociales y las nuevas tecnologías. Porque es algo que tiene una implicación directa y real de todos y cada uno de nosotros. Yo soy de las que piensan que las marcas van a tener que cambiar sus formas de comunicar sí o sí, ¿vale? Y yo creo que hay varios puntos que van a tener en cuenta en estos momentos. Para mí uno de ellos es la localización. De hecho, ¿qué sería de Zara, no? Si no tuviera la localización que tiene en las mejores emplazamientos de las ciudades del mundo entero, ¿no? Ellos no hacen marketing. Su marketing es sus tiendas en los mejores emplazamientos. Y a Starbucks le pasa exactamente lo mismo. Es decir, nosotros teníamos claro desde la marca que la gente no se cruza una calle para comprarse un café y no se desplaza más de 200 metros. Por lo tanto, las localizaciones para cualquier compañía son básicas. Ahora mismo que estoy en la FNAF lo puedo ver absolutamente cada día. Las tiendas que no funcionan es porque no están en las localizaciones adecuadas. Por otro lado está la parte de segmentación. Aquí ya no vale esto spam para todos. Todos somos diferentes. Todos tenemos formas de comunicarnos diferentes. Todos tenemos aficiones diferentes y por lo tanto yo quiero que la marca contacte conmigo, sepa qué es, lo que me guste, me segmente y me toque en el punto donde realmente a mí me interese y no me mande cualquier cosa. Las segmentaciones, hoy en día yo siempre digo que las empresas que sepan manejar sus datos correctamente son las empresas que realmente podrán triunfar en el futuro. Y el contexto pasa a ser un grandísimo protagonista. Hay muchísimas empresas que ya todos sus anuncios, Campofrío lo hemos visto, los últimos anuncios que ha hecho Endesa, que acaba de sacar ahora mismo su campaña por su salida a bolsa, ahora lo hemos visto también, que el contexto es el gran protagonista. Vamos a ver un vídeo que hizo Starbucks cuando Obama se presentó a las elecciones presidenciales, no me acuerdo quién era el otro, excuse me, y no lo hizo porque se presentara Obama o quien fuera, sino lo hizo porque por primera vez la marca consideró que era importante implicarse en algo tan importante como que los americanos votaran. Y por primera vez en la historia una marca comercial se implicó en algo de la sociedad, dando algo a cambio exclusivamente porque la gente votara. Vamos a verlo. Gracias. 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 Ya utilizamos. Hacemos más fotos con nuestro iPhone y con nuestros teléfonos móviles y con nuestras cámaras. ¿No? Desde luego la... Os recuerdo el iPod que fue el gran lanzamiento de Apple y los iPods están prácticamente desapareciendo porque todo el mundo escucha ya la música a través de sus teléfonos móviles. Pues después de... Estamos hablando ya hace cinco o seis años como absolutamente todos los nuevos dispositivos están cambiando el panorama de las categorías de muchísimas compañías porque todas las compañías porque todo se está metiendo bajo un nuevo soporte. Y desde luego las emociones juegan un papel fundamental a la hora de poder conectar con un consumidor. Vamos a ver un par de anuncios. Este que os voy a poner ahora. Os lo voy a lanzar desde otro lado porque la tecnología se reveló contra mí anoche y no lo pude vincar aquí. Pero me gustaría, no sé si alguno habéis hecho alguna entrevista de trabajo, ¿vale? Pero si alguno lo habéis hecho, decidme si os identificaréis con esto o no. Vamos a ver. ¿Alguien? ¿Señó un segundo? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 es que me va a parecer demasiado corta. ¿Estás aquí? ¡Ahora! Son dos minutos y medio de spot y el producto sale en el último segundo. Coca-Cola no está vendiendo el producto, está vendiendo mucho más que eso. Ese es el cambio de comunicación que están haciendo muchísimas marcas precisamente para poder conectar con sus consumidores de una manera totalmente diferente. Yo siempre creo que lo importante no es el soporte, hay miles de soportes hoy en día en los que se puede poner un anuncio. Yo creo que lo más importante siempre es el mensaje. Estamos intentando transmitir cada una de las marcas, qué mensaje estamos intentando dar que realmente os lleve a los consumidores, directamente os impacte, os haga reflexionar y os haga sobre todo pensar en la marca frente a cualquier otra. Y sí que creo que todos los soportes hay que cuidarlos. A Mercadona lo quiero mucho y ha sido mi competencia durante mucho tiempo, pero desde luego yo como consumidor, hombre, ya me pensaría de comprarme estos plásticos. Porque al final las marcas le damos mucha importancia a los spots que salen en televisión y muy poca, al PLV que tenemos en cada una de las tiendas. Y en todos los soportes es igual de importante el mensaje porque en todos los soportes el cliente lo está mirando. Y ya para terminar, yo soy de las que piensan que el futuro de las empresas pasa por reinventarse cada día. La ANAC es un claro ejemplo de que si no se reinventa, desde luego tiene pocas posibilidades de seguir subsistiendo porque su negocio, obviamente, con las descargas ilegales, los Amazon y demás, está cambiando radicalmente. Y es una compañía, obviamente, que se tiene que reinventar y que desde luego ya lo está haciendo. Y es de las que creo que todavía queda muchísimo por inventar y lo estamos viendo prácticamente cada día. Mil gracias.